Garena Free Fire estará regalando lo que son algunos emotes y esta skin como estarás observando en pantalla tenemos una skin del género femenino totalmente gratis en la Free Fire World Series 2022 tenemos por acá lo que es la llegada de esta nueva skin que seguramente estaría llegando a una ruleta mágica también tenemos lo que es este nuevo bailecito, este nuevo emote que está bastante epicardo que pues es de un bailecito bastante extraño y también tenemos por acá lo que es este de la victoria como estarás observando en pantalla contiene lo que es un estandarte de la Free Fire World Series que será totalmente gratis, tenemos una nueva skin de pick up y pues esta estaría llegando en un evento como el de la noche de knockout que tenemos por acá actualmente, noche de cuadrilátero creo que se llama tenemos lo que es una nueva tabla totalmente gratis, tenemos esta nueva skin mi hermano de la SCAR que esta si estaría llegando en algún tipo de eventos como por ejemplo el evento de las cartitas el evento de pues que ya conocemos todo mundo, también tenemos por acá lo que es este nuevo cuchillo totalmente gratuito que estará llegando con la venida de esta World Series 2022 un nuevo machete que podría estar llegando por medio de un evento de recolección de tokens o de repente por un evento de inicio de sesión, esta caja de loot que está bastante guapetuna la verdad esta está bastante épica, tenemos lo que es esta nueva caja de loot cuando te eliminan pues ahí te quedaría un nuevo pin totalmente gratis este nuevo emote mi hermano que podría ser totalmente gratuito también te vuelvo a repetir esto porque recuerden ustedes que Garena en la World Series regularmente pone lo que es una cantidad de metas por espectadores y si Garena pues se la rifa y pone lo que son estos premios yo pienso que jalaría lo que es mucha gente entre otros premios que están llegando por allá está el regalo de lo que es esta nueva barba barba negra pues así le llaman por allá y lo que es una nueva skin totalmente gratis dime en los comentarios que te pareció este video hasta la próxima bye